Buenas tardes compañeros universitarios, solicitamos el apoyo de todos ustedes para que nos acompañen mañana a las 12 horas, porque nuestros asuntos laborales no avanzan. Esperamos su asistencia, gracias. Va a ser en la Junta Local de Conciliación y Adbitraje. Estamos luchando por nuestros derechos laborales y porque nuestras demandas han sido muy retardadas, están muy rezagadas, entonces pues vamos a exigir el derecho a la jubilación. Gracias.